de los juegos bonaerenses de tenis. Se jugó en Dolores, jugamos ayer y yo jugué la final y jugué contra Dolores y gané 6-0, 6-2 y pasé a la etapa provisional en Mar del Plata. Y más o menos la chica no jugaba muy bien, o sea, es mejor nivel en Mar del Plata. Sí, ya ahí se pone más complicado. Ahora voy a empezar a entrenar mejor, tres veces por semana, que yo entreno con mi papá. Manchí Gavoto y estamos haciendo una parte física con mi hermano, Joaquín. Y nada, así puedo llegar a ganar el Mar del Plata.